Chayni, sube para allá arriba que ya yo voy a trabajar mamita ahí arriba, besa la mano, que te bendiga, te voy a traer algo. Dime a ver papi, oye dime la hora como tú la tienes, 2000 pesos, pero efectivo no uso tarjeta, efectivo, si, lo que tú quieras, hay cabaño y hoteles cerca por aquí, si yo sé todo, pues múntate vámonos, está bien, que me guste. Muy bien, chulo, voy al otro lado, no, vamos a cambiar el auto, hay que variar para ver que hay. Hoy estoy en cortina, cortina y no hay baño. No, yo tengo un lugar ahí, pero rápido, porque yo no sé si tengo cuatro. Tengo que salir. Ven, sube, sube. Oh, ¿y aquí es? Sí, eso es rápido, mi hijo, camina. Ya, ahora. Aquí estoy yo, pasando miles de trabajo. Estudié y terminé mis estudios para nada. No consigo trabajo y debo usar mi cuerpo para darle de comer a mi hija y echar para adelante. Pero nada, espero en Dios que me ayude a salir de ésta y darle una buena vida a mi hija. Dime a ver, papi. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué hay, papi? ¿Qué tú quieres? ¿Una hora? No, no una hora, sino compartir contigo más menudo. O sea, no te voy a decir, entiendes, qué tiempo ni nada, porque quiero que tú pasemos un rato heavy y agradable. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Tienes que pagarme? No, hablamos del precio, no te preocupes. Hablamos del... En efectivo. Cuéntame, háblame un poquito de ti. ¿Cómo estás? Ven, quítate la rata. No, no, eso sí. Un momentito, por favor. ¿Cómo así? Pero ven acá. Mira, realmente... ¿Y a qué fue que tú y yo vinimos? Yo no venía a tener relaciones contigo. Oye, ahora... Mira, yo quiero mi dinero. Está bien, yo te voy a pagar por tu servicio, pero puedes escucharme. Dime. Porque realmente yo lo que quiero es hablar y que me escuchen. Ok, dime. Mira, hace mucho que he estado viéndote en cada esquina, en cada sitio donde está y se te nota, se te ve que a lo lejos, en tu interior no es esa vida la que tú quieres llevar. Pero eso es lo que hay. Yo tengo una niña y tengo que echarla para adelante. Dime que tú quieres que yo haga. Si la vida te ofreciera una oportunidad, un cambio en tu vida, ¿lo tomarías o lo dejarías? No, yo lo tomaría porque ojalá yo salí de esta vida, pero dime, no puedo. Pues mira, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tú sigas su camino. Dios quiere que tú vayas a la iglesia. Dios quiere que endereces tu vida. Realmente, quizás no te has dado cuenta, pero yo soy un servidor del Señor. Ahora él me va a leer la palabra. Y Dios quiere que tú cambies la vida. Ajá. Porque para progresar la maldad y la prostitución no es el único camino. Hay más opciones. Y yo soy dueño de una empresa y quiero que tú trabajes para mí. Te voy a dejar mi tarjeta mientras lo piensas. Me llamas. Ahí acordamos lo que te debo por tu servicio. Y es un placer. Espero contar contigo. Porque Dios quiere cambiarte. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Bien, gracias. La veo con un resplandor feliz. Sí, se nota. Usted vio de todo lo que usted se estaba perdiendo. Sí. ¿Ha visitado la iglesia? Claro. Lleva a la niña y todo. La niña está muy bien. Sí. ¿Y su vida cómo ha marchado? Bastante bien. Estoy emocionada. Y eso que solo tiene una semana. Y gracias a ti. Eso es así. Creo que sí. Estoy muy, muy, muy feliz. Yo le dije que Dios quería rescatarla. Y Dios, Dios tiene planes maravillosos y grandes con usted. Sí. Ya verá que sí. Dice la palabra que el Señor una vez se fue a los Montes de los Olivos y al segundo día bajó. Se sentó en el templo. Y de allí vinieron los fariseos con una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y le dijeron, Señor, le dijeron, Señor, hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio. Y la ley de Moisés nos manda a apresar a esas mujeres. El Señor no las juzgó. Simplemente con un dedo escribió en la arena y le dijo, uno de ustedes o cualquiera que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir que Dios es el único que tiene derecho para juzgarlo y para señalarlo. Porque es el único que conoce nuestros corazones. Dios la bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.